Es tremendo. Porque si vos ponés en contexto, es muy fuerte, es fuertísimo. Todas las violencias, todo lo que hablábamos con Chichén, todo lo que se aguantó de esta mujer. Y recién le preguntaban si él creía o no en esta cuestión. Y todo lo que ella cuenta y la manera en que él se defiende o actuó, de acuerdo al relato justamente de Fabiola, es igual, es calcado en los casos de violencia de género. La famosa espiral de la violencia. La espiral de la violencia, la mujer dominada. Chichén decía, bueno, el poder atrae. Es que en realidad la violencia atrapa. Son encantadores de serpientes. Los violentos en general tienen una forma de actuar psicopática que van envolviendo a las mujeres y las someten a ese lugar, desvalorizándolas. Y muchas mujeres, por esto de ser acosadas o maltratadas con violencia psicológica, además de física, pero psicológica, quieren pero no pueden. ¿Qué quiere decir? Quieren escaparse, salir del lugar. Y no digo una quinta, no digo educante. Quedan atrapadas en ellas mismas. Y ese es el problema que ella ha tenido también. Acá hay un punto muy importante que no podemos dejar de mencionar para la gente. Por ahí hay gente que puede llegar a tener dudas, hay gente que no le cree porque viste que nunca es suficiente. Pero me parece que no podemos dejar de decir que esto se filtra por la causa de los seguros. De los seguros. Tal cual, desde ese lugar me parece que le da una veracidad. Y te agrego algo, Flor, que tiene que ver con el hecho que el primer llamado del juez, ella dice no voy a hablar del tema, pero después se suscitan un montón de llamadas de Alberto que laburan a poner en eje a ella de la situación que estaba viviendo y ahí decide hacer. Y Alberto le avisa que va a salir publicado. Y es donde ella decide... Pero es que ella ya sabía. Claro, ella sabía porque el juez la llama un mes antes, pero después, claro, pero ella nunca creyó que eso se iba a filtrar la prensa. Y además dijo ella que la habían presionado de alguna manera para que no acusara al presidente. Eso fue en junio. Por eso ella dice no avanza. Porque algo que se filtró también de las declaraciones es que en su momento, los que muchos pensábamos o creíamos, que la violencia fuerte había empezado después de que se filtró la foto en Olivo. Y no. No solamente empezó en Puerto Madero, según ella, sino que los golpes en la quinta de Olivo habrían empezado unos meses antes de que se publique esa foto. Sí, y además la violencia psicológica. Porque ella habla de violencia física por un lado, pero habla de violencia psicológica por otro desde 2016 aproximadamente, cuando según ella la hizo abortar. Saben ustedes que contaba, ¿cómo vas a estar embarazada? ¿Cómo vas a tener un bebé? Todavía no se lo comuniqué a mi hijo, hace muy poco que estamos. Y después ella cuenta que después del aborto le contó al hijo. Es como una cuestión perverda. Esa posiciona que todavía no había ley de aborto. Claro, eso estaba pensando. Con lo cual tiene que haber algún testimonio. Por supuesto. ¿Para él está imputado hoy o no? No, todavía no. ¿Dónde lo hizo, no? Es muy raro. ¿Dónde se hizo el procedimiento, no? Es un delito fundamental, ¿no? No había ley todavía. Todavía no está imputado él. Está informado, obviamente, de la causa, por obvias razones, ya la sabe. Y obviamente se hizo en el primer momento cuando Fabiola decide ese martes declarar. Pero va a ser imputado en las próximas horas, va a ser procesado. Pero es más grave todo. Sí. Se complica, me parece, ¿no? Mirá, yo estaba averiguando en tribunales respecto de qué carátula tendría. La carátula es un formalismo. Claro. Le pueden poner una carátula tentativa, se avanza la causa, después puede agravarse o aliviarse. Digamos, no, fijamos en la carátula porque es una pena tentativa para el imputado de un delito en particular. Ah, pero puede modificarse... Sí, en el camino o directamente en el juicio. A mí me dice que va a ir seguramente por lesiones leves, agravadas, ¿no? Por el vínculo. Agravadas por el vínculo, exactamente, además por ser funcionario público, por coacción, amenaza, bueno, todo eso. Todo eso configura una sumatoria de delitos. Sí. Que si bien el delito de lesiones leves es hasta dos años, dos años, dos años y pico, depende también la gravedad del hecho, el concurso de otros delitos... ¿Se suman? Se le va a unificar, ¿o no? Para las comunidades de la corrupción. Exacto. Algunos hablan de entre cuatro a ocho años, mínima y máxima. Eso no es escarcelable. Y no. Y otros hablan hasta, podría ser hasta la sumatoria, hasta diez años. Ahora, ¿podrían detenerlo preventivamente? Sería difícil, me dicen. Sería difícil que lo detengan. Sí que, obviamente, lo imputen, lo procesen por este delito. Salvo que él... Que, digamos, se demuestre en este secuestro que le hicieron el celular, que eso es un punto a tener en cuenta. El secuestro celular es porque están investigando si él violó esta restricción de contacto. Entonces, lo que hoy sí se dio a conocer es que van solamente a peritar estos últimos días de comunicación. Y la llamaba a ella. Sí, pero ¿quién garantiza con lo que pasó con la filtración de...? Bueno, supuestamente no deberían investigar más allá de estos días donde él tenía la restricción. No queremos que esto sea así porque tienen que avanzar en la investigación. Y además, ahora viene la etapa de pruebas, la presentación de pruebas. Pero te pregunto vos, porque la verdad que, digo, mucha gente señala al juez Julián Ercolini como que, la verdad que, por lo sucedido el año pasado, en Lago Escondido, lo que fue, o lo que dijo en su momento Alberto Fernández, que podía tener animosidad, ¿viste? Bueno, eso lo determinará la justicia. En principio, lo que... Igual el juez nunca habló públicamente de él. No, no, no. Además, el único que habló fue Alberto Fernández. No solo no habló, sino que además hizo todos los procesos lógicos en una situación de esta característica. Vio algo en el teléfono que le informaron a él desde la Policía Federal. Mira, acá tenemos otra posibilidad de un delito contra su esposa. Sí, pero viendo... Y él actuó. Con el teléfono de Alberto Fernández, expresidente, sin bloquear... A Papacalín. Digo, claro, solamente con el chat de María Cantero, que era su secretaria. Imagínate las cosas, las conversaciones que debe tener. Por supuesto, pero él tiene que investigar los hechos necesarios. Por ejemplo, en el caso de los seguros. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género. Salvo que haya un delito grave, supongamos que haya asesinado a alguien en la prueba del delito, podría otra vez, bueno, levantar esa prueba y hacer una... Una buena vez que tenía atrás amante. Claro, por cuerda separada a otra investigación. Pero en principio, no puede... A ver, si encontrar, supongamos, si encontrar el teléfono de Alberto Fernández, mujeres, no podría investigar eso. Eso lo tendría que desechar. Del ámbito privado. Del ámbito privado, exactamente. Pero si encuentras, y ponerle que negociados con funcionarios públicos, con empresas, que eso involucra al gobierno. Eso habría... Sí, eso sería... Y bueno, eso estaría concatenado con el tema de los seguros. El tema es que... A ver, no investiga... Tráfico de influencias. Sí, el juez no investiga la infidelidad. No. Él lo que investiga es la violencia de género, directamente. O sea, fue el punto. La infidelidad no es delito. No es delito. Pero puede investigar un acoso. Puede llegar a detener un acoso. No, acoso sí, un acoso contra ella. Su teléfono puede... Sí, contra otras personas. Si hubiera una denuncia. Dicen que habría habido. Ah, si no hay denuncia, no. Es que si no hay denuncia, ¿qué significaría acoso? Que él llame permanentemente. No constituye un delito. Ahora, Javier, ¿por qué hay tanto lío respecto de la escena en Olivos, cuando estábamos en pandemia, que algunos testigos dicen, lo corren a él, como que él llegó sorprendido de lo que pasaba? Y Fabiola, bueno, es raro todo lo que dice respecto de ese tema. Los dos sabían y los dos prepararon esa fiesta. Él sabiendo que se iba a hacer y Fabiola preparándola. Tanto es así... Son dos adultos. Sí, no, pero aparte el presidente es el que decide si se hace o no se hace. Claro. Vos pensá algo. Ahí no pueden hacerse. Había una mesa preparada, había una torta, en pandemia una torta... En el chalet presidencial. En el chalet presidencial. Recién Chiche dijo algo que me pareció muy interesante, que tiene que ver con el hecho de que esto se arregla con plata. Sí. ¿No? ¿Hay posibilidad de decir que aparezca ahora un arreglo y que después quede toda la nada o ya la tomó el juez y ya fue investigado por su cuenta? Mirá, el juez avanza con la investigación. Después si hay un arreglo económico y, por ejemplo, la denunciante, que ha pasado en algunos casos, ¿eh? El caso de Villa. Claro, desiste de continuar. Sí, entre otros. Hay varios casos que ocurre esto. Que desiste de la acción penal, queda justamente la justicia decir, no, no, pero yo avanzo. Bueno, en algún momento corrió la versión de que ella supuestamente con el documental estaba extorsionando, y esto se dijo. Se dijo él. Extorsionando a Alberto. Eso lo tiene que comprobar. Eso lo tiene que comprobar él. Pero digo, fue parte de su estrategia para defenderse. Sí, pero llamó también, particularmente a mí me llamó la atención, que no tenía conversaciones con Fabiola en su teléfono. Porque hay muchas conversaciones borradas. Dice que se le borraron. Él dijo que perdió conversaciones con ella, cuando cambió el teléfono y demás. Bueno, Fabiola lo que dice, ¿te acordás? Que le dieron el teléfono al hijo y ahí encontraron justamente ese video tan famoso. La cosa es que ayer estuve investigando parte del entorno de Fabiola y gente que estuvo muy cerca de la primera dama en ese momento, en el momento donde ella ejercía como primera dama. A ver, me confirman esto que ella contó, que sí dormían en camas separadas, muy desde el comienzo casi de la gestión, como que había cuartos separados para ellos. Después, a mí lo que me dicen, y con esto no quiero desacreditar la denuncia, que yo le creo a Fabiola. Ella ejercía como primera dama. Digo, tanto en olivos como en eventos. Ella iba a eventos, tenía un personal que le habían puesto para trabajar y para hacer diferentes actividades. A mí me cuentan un episodio en la Embajada de Corea. Era una etapa para la revista Caras. Ella llega a la Embajada de Corea y obviamente todo el mundo la estaba esperando a Fabiola para hacer esa etapa. Ella sube a un primer piso para prepararse. Tarda entre tres o cuatro horas en bajar. Eso despierta el enojo de la gente que estaba presente. Sobre todo los diseñadores. Había muchos diseñadores importantes que estaban en ese evento. Bueno, eso fue un momento como que ya, a mí lo que me dicen, como que ella ejercía ese poder de primera dama y se lo hacía notar a su entorno y a su gente. Sí, pero tengo la sensación que era como socavado, ¿no? Porque no hacía cosas muy importantes. Eso de la Embajada de Corea, no es que iba a lugares con mucha preponderancia o con mucha prensa. No, tenía su fundación donde trabajaba. No querían que hubiera prensa. Los actos, ella lo cuenta en la nota que dio. Y es verdad porque a nosotros nos pasaba que a veces nos decían ah, llegó línea de presidencia Fabiola Yáñez en el acto, no sé, suponete en Córdoba o en Misiones. Y a los 20 minutos aparecía ella ya en el acto en vivo. No avisaban a la prensa. Porque había mucho control en cosas que ahora suben de ella. Muchos viajes protocolares con el presidente y vestidas por muchos diseñadores argentinos. Ahí está. Mira, justamente esto me decían. Ella tiene una personal shopper, que para la gente que está del otro lado, que no es común, una persona que va de compras por vos. En el exterior se compraban todas marcas. En el exterior se compraban todas marcas internacionales. Dior, Chanel y demás. No es personal shopper, ella es vestuarista. Estilista. Es estilista, claro, muy bien. Caro Marafieta es estilista. Por eso, a ver, ella tiene su personal shopper que le compraba las cosas. Lo que le pedían a Fabiola, a ver, carteras, Dior, Chanel, zapatos, primeras marcas, marcas internacionales. Lo que le pedía a la presidencia es que en los eventos de Argentina, ella no podía usar ningún tipo de marca internacional. Qué va. Que tenía que usar marcas más austeras. Era pobre. Y después también le decía, en su momento, esto lo contaba la nata, Néstor a Cristina, que tampoco le dejaba usar mucho lujo en la Argentina. Lo que ellos impulsamos es la marca Argentina. Claro, porque en general lo que sucede es que cuando una primera dama va a visitar un país, en este caso, creo que vi fotos de Francia. O en Nueva York, o en diferentes eventos, siempre tiene que estar vestida por diseñadores argentinos. Y también, y todos los accesorios, o en general lo que tenga, tiene que ser de acá. Y eso me parece que sí, porque yo no vi fotos con muchas cosas. Esa no me usaba. Yo de hecho usaba diseñadores argentinos. El tema es que cuando salía del exterior, ahí sí le dejaban usar esa ropa que se compraba. En el exterior, sí. Pero en eventos oficiales. En el exterior, en su vida cotidiana, si quería ir a algún lugar, podía usar esa ropa. Vemos lo que gastamos con la plata, que no es perdón, del bolsillo de Fabiola. Después lo tenés, de hecho lo hemos visto en entrevistas. En la última se lo vio. Por eso, joyas que valen una fortuna. La tía de Tiffany. La tía de Tiffany. La tía de Tatiana Chapito. 45 mil dólares dicen que sale. Ahí puede ahorrar y comprar. Pero bueno, esa data con respecto a Fabiola. Después yo también hablé mucho más con Emanuel López, el íntimo mío de Fabiola, y me contó más detalles, que lo contamos acá en Exclusiva, incluso hace unos días. Es lo que me decía de esos episodios de violencia, que hasta el 2021, y esto me lo volvió a ratificar, hasta el 2021, él solamente presenció discusiones muy fuertes, que me decía que eran elevadas de tonos, pero más de lo normal que lo que puede tener una pareja. Ese es el argumento de Alberto Fernández, y que va a ser el argumento de él en parte de su defensa. Él sostiene y dice, además, que eran discusiones muy fuertes. Bueno, ahora se va a conocer en los próximos días, también una entrevista que dio a Berbici. Es lo que pasa, Fabi. Emanuel se separa de Fabiola. Emanuel trabajaba en comunicación del gobierno de la nación, y él se separa de Fabiola en el 2021. Entonces, pues tenés un periodo más para ver y para comprobar. Sí, todo el 2021, el 2021. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué crees que puede pasar ahora? ¿Cuáles son los pasos siguientes? El próximo paso, dos. Uno, la búsqueda de pruebas, testigos y demás. Claro, de toda la gente mencionada, ¿no? Mencionado, llamar a declarar a varios de ellos. Serén Macina. Temas de clínicas, sí. La jurisdicción. El médico presidencial, ¿cómo? Sí, la jurisdicción, digamos. Y la jurisdicción es la que, o sea, Alberto Fernández, lo que presentó es un pedido para que se derive a la justicia federal, pero de San Isidro. En principio, por ahora, sigue con Ercolini y Ramiro González. Son el juez y fiscal de Comodoro Pi. Sí, ¿sería de extrañar que pase a San Isidro? No, la verdad que no. Pero es eso que se va también a dirimir. Testigos, jurisdicción y, por supuesto, la imputación a Alberto Fernández, que ya está en la cuenta regresiva.